Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a tratar de compartir todas sus curiosidades acerca de las celebridades y las incógnitas de sus celebridades favoritas en nuestro canal para usted. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvides ver nuestros vídeos hasta el final. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. La reciente interacción de Melis Bursin en redes sociales al llamar, cuñada, a Melisa Sabanc, la actual pareja de su hermano Kerem Bursin, ha causado un gran revuelo en los círculos de seguidores y medios de comunicación. La simple y espontánea palabra escrita en una publicación desató rápidamente una ola de teorías y especulaciones, abriendo la posibilidad de que la relación entre Kerem y Melisa Sabanc esté en un punto más serio de lo que se pensaba, y dejando a todos los seguidores del actor con la expectativa de un posible compromiso. Este comentario, que podría parecer trivial para algunos, fue interpretado por otros como una clara muestra de que la relación entre Kerem y Melisa está aprobada y aceptada por la familia Bursin, y que podría ir mucho más allá de una simple relación pasajera. Los fans del actor y de la empresaria Melisa Sabanc han seguido de cerca su romance desde sus primeras apariciones juntos, y con cada muestra de afecto y apoyo público como ésta, sus expectativas crecen. La palabra, cuñada, fue suficiente para que seguidores y medios cuestionaran si los rumores de un posible compromiso entre ellos podrían no estar tan lejos de la realidad. Melis Bursin siempre ha sido una persona muy cercana a su hermano Kerem, y en varias entrevistas ha expresado lo importante que es para ella su felicidad y estabilidad. Sin embargo, en esta ocasión, Melis fue un poco más allá de sus acostumbradas muestras de apoyo, y, de manera inesperada, publicó este comentario en una foto compartida por Melisa Sabanc. La palabra, cuñada, rápidamente se viralizó, y muchos comenzaron a felicitar a la pareja, mientras que otros seguidores se mostraron cautelosos, argumentando que podría tratarse de un simple término afectuoso y nada más. Desde el inicio de su relación, Kerem Bursin y Melisa Sabanc han optado por mantener una postura discreta, sin realizar apariciones frecuentes juntos y evitando en gran medida hablar públicamente sobre su vida personal. Esta actitud ha generado una gran curiosidad en el público, que sigue cada detalle en sus redes sociales, y con el tiempo han logrado establecerse como una de las parejas favoritas en el mundo del espectáculo. Para muchos, la relación de Kerem y Melisa simboliza un tipo de romance sólido y estable, uno que prioriza el respeto a sus vidas personales y profesionales. La discreción de Kerem con respecto a su vida amorosa no es nueva. Durante años, el actor ha sido muy cuidadoso en proteger sus relaciones de la opinión pública, buscando siempre un equilibrio entre su carrera y su vida personal. Sin embargo, su relación con Melisa Sabanc ha sido diferente, y no ha escapado a las miradas de los medios, que han captado en varias ocasiones momentos compartidos por la pareja. Esto ha llevado a pensar a muchos que esta relación podría ser la definitiva, para el actor, y las palabras de su hermana Melis parecen reforzar esta idea. Por otro lado, Melisa Sabanc, conocida en los círculos empresariales por su trabajo y proyectos filantrópicos, ha mantenido un bajo perfil desde el inicio de su relación con Kerem, demostrando también una gran reserva en cuanto a su vida personal. La empresaria, que ha captado la simpatía de los seguidores de Kerem, se ha ganado una buena aceptación entre los fanáticos del actor, quienes la ven como una persona sencilla y natural, con un carácter afín al de Kerem. Esta cercanía ha hecho que Melisa se convierta en alguien muy querida y apoyada por el público, y las palabras de Melis Bursin solo han incrementado el cariño que sienten por ella. Además, algunas fuentes cercanas a la familia Bursin afirman que Melisa Sabanc se ha convertido en una persona muy querida para la familia, y que es vista como alguien que aporta estabilidad y equilibrio a la vida de Kerem. Este vínculo cercano con la familia del actor parece consolidarse cada vez más, y para muchos seguidores, el comentario de Melis Bursin es solo un adelanto de un compromiso más formal que podría estar en camino. Este respaldo familiar, en especial de parte de Melis, es interpretado como un gesto de bienvenida, y muchos ven en él una señal de que la relación está destinada a algo serio y duradero. La relación de Kerem Bursin y Melisa Sabanc ha sido vista como una unión que equilibra la vida del actor, alguien que, a pesar de su fama, siempre ha buscado mantener sus relaciones en un perfil bajo. Para Kerem, la presencia de Melisa parece haber traído un sentido de paz y estabilidad, algo que sus seguidores no han dejado de notar. Las muestras de cariño en redes sociales, aunque sean esporádicas, revelan una conexión especial entre ellos, y sus fans interpretan cada detalle como una señal de que esta relación podría marcar un antes y un después en la vida del actor. La reacción en redes sociales no se hizo esperar, y rápidamente los seguidores de Kerem y Melisa comenzaron a especular sobre un posible futuro compromiso. Algunos incluso han bromeado sobre la posibilidad de una boda en el corto plazo, y muchos ya han comenzado a imaginar cómo podría ser la celebración, quiénes serían los invitados y cómo sería la ceremonia. La idea de ver a Kerem Bursin en una boda junto a Melisa Sabanc es algo que emociona a sus fans, quienes ven en esta pareja un símbolo de amor y estabilidad en un mundo tan ajetreado como el de la farándula. Por su parte, Kerem no ha hecho declaraciones al respecto, y se ha mantenido fiel a su costumbre de no comentar públicamente sobre su vida privada. Sin embargo, quienes conocen al actor aseguran que se encuentra en un buen momento, tanto personal como profesional, y que esta relación podría representar un nuevo capítulo en su vida. La conexión que parece haber entre Melisa y la familia Bursin es un punto importante para el actor, quien siempre ha considerado el respaldo familiar como una base fundamental en sus decisiones personales. Para muchos de los seguidores de la pareja, el respaldo de Melis Bursin es una confirmación de que Melisa Sabanc es bien recibida en la familia y que Kerem cuenta con el apoyo de sus seres queridos en esta relación. La unión de Kerem y Melisa ha sido vista como una de las relaciones más estables y prometedoras, y los fans de ambos esperan verlos crecer y fortalecer su vínculo con el tiempo. La familia Bursin siempre ha estado unida, y el hecho de que Melisa sea ahora considerada una posible parte de ella es motivo de alegría para quienes han seguido de cerca la vida del actor. Mientras tanto, la noticia del comentario de Melis Bursin sigue dando de qué hablar, y los medios continúan a la expectativa de cualquier señal que indique un paso adelante en la relación de Kerem y Melisa. Hasta ahora, la pareja ha demostrado que, a pesar de la atención pública, puede mantener su romance en un nivel privado, priorizando su conexión y respeto mutuo por encima de la presión mediática. Aunque no se sabe con certeza si habrá un compromiso formal en el futuro cercano, los seguidores de la pareja no pierden la esperanza de que pronto haya una noticia que confirme sus sospechas y deseos. En conclusión, la declaración de Melis Bursin ha encendido los ánimos de los seguidores de Kerem y Melisa, quienes ven en esta pareja una relación llena de respeto y afecto. La expectativa sobre un posible compromiso entre ellos sigue creciendo, y los seguidores del actor y la empresaria esperan que, si el momento llega, sea el propio Kerem quien de la noticia, confirmando lo que muchos ya imaginan, que Melisa sabán que es una persona especial en su vida y que su relación está destinada a durar. Estimados seguidores que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.